El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León llega a su fin, último día que ha estado marcado por los ritmos urbanos que los chicos de Urban Fácil han llevado de la calle al escenario del Patio Chico. El gran Rufus y su espectáculo Pink Impact han teñido de rosa la plaza del Liceo. Y un número de altura para cerrar esta edición del Fácil. David Moreno presenta en Salamanca su espectáculo Floten Tecles. Este artista toca su piano suspendido a seis metros del suelo en posición vertical, mientras en la tapa del instrumento el espectador puede visualizar una proyección que acompaña a la música. Gracias. 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 Gracias.